Lunes 12 de octubre, a 528 años de la conquista de ese mal llamado descubrimiento de América se había convocado a una marcha para tirar el monumento a Colón pero Shane Vaughn decidió retirarla para darle una restauración profunda Me hubiera encantado ver caerla de las manos del pueblo pero seguro que si la vuelven a poner, la volveremos a quitar ¿No? Repartidores de apestoman las calles, exigen tener derechos laborales El plus valía, la que hace que los ricos llenen sus bolsillos y tu never esté vacía ¿Y qué? No que los sourcing lo iban a quitar Gatel nos dice, aliméntense bien y vean que el salario dan Si Morena tiene todo pa' probar, lo único en contra son sus mismos intereses que hay Feliz cumpleaños, Tianguis del Chopo Cumplió 40 años de contracultura entre locos Se nos fue Quino, un referente, al igual que Rius, educaron a la gente García Luna se autodeclara no culpable y Felipe Lurge un partido registrable Cuando los panistas se iban a proteger el agua, hay todo un botín político en lo de Chihuahua Hay un huracán, trescientos mil afectados en la bella península Pachamama, no lo entendemos, quitamos protección de la natura por complejos hoteleros Cosa que eres sabia, ya no me extraña Que hagas volar las casas de campaña En serio, la indignación que salga bajo fianza el asesino de George Floyd En mi Tramborena elige Ventriloquo Muñoz Ledo pide que se le respete su triunfo En otros temas, Interjet está en huelga por falta de pago a sus trabajadores Y 234 días de huelga en Optimex hasta la fecha Entonces cada vez se pone más hostil esto Así que, a no pagar la deuda Son más de 500 años Buscando la forma para liberarnos Es mal de los peldaños Estructuras de poder que solo hacen daño Son más de 500 años Buscando la forma para liberarnos Es el mal de los peldaños Estructuras de poder que solo hacen daño Mañana, martes 13 de agosto del 2020 Les deseo suerte Y ojalá pronto nos caiga el 20 No olviden compartir, suscribirse, dejar like, like, like Al sexto, 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 sexto de opinión Un axel What out, what out, what out, what out, what out